Bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy bienestar. Soy amor, soy paz, soy bienestar. El propósito de nuestro canal es elevar tu espíritu. El propósito de nuestro canal es elevar tu espíritu. Aquí encontrarás todo acerca de nuestras terapias, música, meditaciones gratis y más. Aquí encontrarás todo acerca de nuestras terapias, música, meditaciones gratis y más. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Por favor suscríbete. Por favor suscríbete. Gracias, gracias. El equipo de Maya Shaman. The SheWhip The nd